Amén. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo, como si nadie te lo hubiera dado? Ya tenéis todo lo que ansiabais. Ya sois ricos. Habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Nosotros despreciados. Hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas. No tenemos domicilio. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad. Y así hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Porque os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo, tendréis mil tutores. Pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo, quien os ha engendrado para Cristo Jesús. CERCA ESTÁ EL SEÑOR DE LOS QUE LO INVOCAN CERCA ESTÁ EL SEÑOR DE LOS QUE LO INVOCAN Pronuncie mi boca a la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. CERCA ESTÁ EL SEÑOR DE LOS QUE LO INVOCAN Evangelio según San Lucas Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano. Las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron, ¿Por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que sólo los sacerdotes pueden comer? Y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó, El Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso.